No sé qué voy a hacer, pero... Pero, 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 nada. Vos tenés nuestro apoyo, así que voy a hacer lo que tengas que hacer. Yo veré. Muchas gracias, hermano. Nos vemos, muchachos. Chau. No, Nacho, perdóname, yo no sabía que las cosas iban a pasar así, hermano. Hombre, tranquilo. ¿Cómo ibas a saber? Todo bien. Vos sabes como el maníaco y Nachito. Si no haces lo que te digan, los manes te pelan. De verdad me lo vas a decir a mí, después de lo que acaba de pasar. No, tenés que hacerlo, Nacho. Pablo no se pone con medias tintas. Así que ten mucho cuidado con Griselda. Vamos. La baraja estaba repartida y yo tenía las peores cartas. No iba a ser nada fácil mantenerme en el juego. Zamora. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Había de estar patrullando? Claro, claro que sí. Estaba dejando una evidencia, pero ya en este momento salgo a las calles a patrullarlas, a prestar mi servicio. Ok. Bien. Permiso. All right. Move it. Come on. Lady. Hold it. Hey, guys. Los estaba buscando. El auto en el que encontraron al chico muerto. Figura a nombre de una mujer que murió hace cinco años. Este es el dealer que vendió el auto. Yo me encargo de esto. Ustedes busquen a Justin. Ya vengo. Justin. ¿Ese es tu hijo desaparecido? ¿Usted sabe algo de mi hijo? Ella es Carla, la madre de mi hijo. Aún no hemos encontrado a su hijo, señora. Pero hay varias unidades buscándola en Miami. Gracias. Espero que seas consciente que si hachamos a Justin, vamos a detenerlo. En ese momento no teníamos manera de anticipar los alcances que traía este negocio. No era solo una merca que vender. La coca atrapa y cambia a la gente. La familia. Los países. Sin importar si eres un joven inexperto o un policía experimentado, todos íbamos a cambiar. Gente Fernández. ¿Qué pasó, Torres? Nada mal que lo veo. Acaban de llamar de la cárcel del condado. Le dejaron una razón sobre un prisionero que usted estuvo visitando. ¿A quién? Julián Herrera. Alias Toto. ¿Toto? ¿Qué pasó con él? Lo mataron esta mañana. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Que no quede ni un solo policía sin conocerle la cara a esta asesina. Esa perra no nos va a venir a joder sin que le demos batalla. A partir de esa imagen, Griselda se iba a volver realmente famosa. Y la fama no siempre es buena. Yo pues, Griselda, ¿cómo van las cosas por los Miami's? Muy mal, Gustavito. Sin mi pelado y sin saber para dónde se lo llevó el papá. ¿Vos supiste que se lo llevó? De eso precisamente te quería hablar. ¿Cómo es así? Vos lo viste. ¿Sabes dónde están? Almate, ventarrón, que necesito que me escuches bien. Mira, Darwin y tu pelado están aquí en Colombia. Yo sabía que esa rata se había volado. Pues así están las cosas, Griselda, y vos tenés que entender. Pero hasta aquí llegó Darwin. Te lo digo a vos. Pues eso no se va a poder, Griselda, porque Pablo los está protegiendo. ¿Cómo así? A mí Pablo no me puede hacer esto. Él es mi hijo. Déjalos acá tranquilos. ¿Y vos te dedicas al negocio allá? ¿Y vos crees que yo me voy a quedar de brazos cruzados? Pues te va a tocar si no querés tener brincos con Pablo. Vos enfócate a trabajar con Nacho Montero allá en paz. Pero, Gustavo, pensá en lo que me estás diciendo. Yo soy la mamá. Enfócate en el negocio que ya estamos mamados de tanta mal... Por allá. Es la última palabra. Y te tocó hacerle porque no hay diota. Mamá, ahí te traje ropa para que te cambies. Uy, gracias. Lo necesitaba. ¿Qué hay comida para que comas todos estos días? ¿Cómo así, Ríos? ¿Es que me pensás mantener aquí encerrada varios días? Tu boca, mamacita. Más que si la ven por allá afuera, la quiebran. Así que... Aprovechemos ese cuerpito tan rico que tenés. ¿Así nomás? Sí. Así que empelotate que te quiero ver sin nada. Listo. Muchas gracias. La bayoneta cargada y lista. Hay que aprovechar para llevar lo más que se pueda, ¿no? Ay, ahí le cabe. Sí. Hermano, te quería dar algo. Espérame. Para ti y para tu familia. Ay, Nachito, hermano. Muchas gracias, papá. Sí, hermano. Muchas gracias. Le quería pedir un favor a usted, hermano. Dime. Me cuida Ramiro, ¿yo? Claro. Y mucha suerte con lo de la madrina. Uy, eso es un tema. Hermano, si se entera que yo tuve que ver con el secuestro de Sony. Nos va a tocar bailar con la más fea. Así báilale a ver si me enamoras, hermano. Nos vemos. ¡Hola! Hey, Bernie. ¿Cómo es todo? ¿Recibiste la merca? ¡Sí! Los polvos llegaron perfectos y completos y la textura, inmejorable. Y si quieres que te diga algo, no pudieron llegar en el mejor momento. Ok, ok. Pues ahora hay que venderla. Ya está casi toda vendida. ¿Wow, really? ¡Yes! Los modelos, los cantantes y las actrices no resisten la tentación y siempre quieren más. ¡Wow! Pues entonces es un éxito total. Tanto como para decirte que tienes que mandar la próxima carga, porque esto se va a vender como pan caliente, cariño. Ok, ok. Organizo todo. Mira, estamos en contacto, ¿vale? Bye, sweetie. ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para ese momento, en el negocio del narcotráfico, todos jugábamos al gato y al ratón. Cinematico 2, this is a good morning. El problema era que no sabíamos cuándo nos iba a tocar ser. ¿Feroces felinos? O escurridizos roedores. ¡Buencomo! Good morning. ¿Qué canal help you, pues? Pues nada. Solo estás mirando. Con toda esta cantidad de carros tan hermosos, ¿ah? Se puede quedar uno aquí todo el día mirando, ¿no? No, no, no. Eh, ¿está buscando alguno en especial? Deportivo. Carros. Camionetas. Aquí vendieron un auto que resultó involucrado en un asesinato. Pues sí, aquí los vendemos. Pero ni idea qué hacen con ellos. Ni que fuéramos adivinos. Pues sí, ¿no? Pues sí. No, pues eso me queda muy claro. Clarísimo. Yo lo único que no entiendo es, es una cosa. Y ayúdame aquí, porque la verdad estoy un poquito confundido. Lo que no entiendo, ¿cómo es posible que quien compró un carro se haya muerto hace cinco años? Lárguese. Ahí está la salida, mijo. ¿No es que usted cree que yo no sé qué? Que para venirme a hacer preguntitas tiene que tener la orden de una juez. ¿Ah? ¿La trajo? No. Pero la voy a traer. Colombiano, ¿verdad? A mucho honor, papá. Mexicano, ¿no? A veces. ¿De dónde se realiza una de esta policía? En este lugar encontramos el cuerpo de Rich. Estaba en un auto que iba manejando. Vamos al hotel para que descanses, ¿ok? ¿Sí? Ma. Ma. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo viste el aterrizaje, hermano? ¿Eh? ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¿Buen viaje o qué? Sí, bueno, cansado. Paisa, ayúdame a bajar la mierda. ¡Ah! 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 No! Oye, Nacho. La madrina estuvo en la casa buscando a Sonny. ¿Qué? Le hizo algo, Isabel. Pero revisó todo, de esquina a esquina, hasta que aseguró que no tenemos al niño. No tengo ni idea. ¿Cómo lo voy a hacer para llevar la fiesta en paz con esa bruja? ¿O me lo pidió Pablo, hermano? ¿Le pidió eso? ¿Me lo pidió? Me amenazó. Nacho, esto, esto, está poniendo duro, ¿eh? Oye, necesito la mitad de esa merca. California está on fire. Híjole, Lib, eso no se va a poder, hermano. Es que todo eso ya está apartado para Isabel, para su inauguración. ¿Por qué? Dile a los chavitos de Marcela. Ellos tienen mercancía, hermano. Eso no se va a poder, Nachito. ¿Por qué no? Es que por robarle la merca, matar a uno de esos pelados. Y el otro dice que fue un policía. Ya, ya, ya. Las cosas estaban enredando demasiado. Pero no solo para nosotros. que sí lo voy a vivir para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? ¡No, hermano! Vea pelado para que usted se meta en este negocio. Y hace falta mucho que otro muertecito como estos.